¿Por qué deberías visitar Tasmania en tu viaje por Australia? Pues hoy os vamos a dar unas cuantas razones para que incluyáis Tasmania en vuestro itinerario. Nosotros hemos vivido aquí seis meses y os podemos decir de primera mano que vale muchísimo la pena venir aquí a Tasmania para enamorarte más todavía de Australia. Tasmania es un lugar con una bellísima calidad de vida y esto se debe a su belleza natural, su potente economía. Tasmania tiene una población de alrededor de 540.000 personas, lo cual hace que tenga una comunidad pequeña y acogedora. Otra de las razones por las que venir a Tasmania es sin duda su belleza natural. Aquí hemos encontrado y explorado muchísimos lugares impresionantes. Todos estos lugares tan especiales de Tasmania te ofrecen una gran variedad de actividades al aire libre que puedes hacer. Como por ejemplo infinitas rutas de senderismo, avistamiento de ballenas o delfines, degustación de productos locales. Y por si no lo sabías, Tasmania es conocida por su excelente producción de vino y de comida. Existe la famosa Ruta del Vino de Tasmania, donde tienes la oportunidad de explorar los viñedos y degustar algunos de los mejores vinos locales. Sin duda es un planazo que hacer si vienes a Tasmania. Si te gusta el vino. I do. Hoy nos encontramos en uno de los parques nacionales más famosos de la isla. Este es sin duda uno de los símbolos más famosos de Tasmania. Y este es... Gradle Mountain. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. Recuerda, dale un buen like si te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita para futuros vídeos. Están cinco horas en el coche, el Google Maps indicaba tres y un cuarto, y todavía no hemos llegado. ¡Wow! ¡Cantalegría! Estamos dejando el alojamiento de aquí de Gradle Mountain, que nos hemos alojado a dos minutos del Visitor Center, y desde ahí vamos a coger el autobús para que nos lleve hasta el laguito. Desde ahí es donde empiezan la mayoría de rutas a pie. Vamos a hacer el check-out. Son las... ¡Upsi! Nueve y media, se nos ha dicho tarde. ¡Wow! Ha habido un inconveniente por ahí. Con la cabaña. Se nos ha cerrado la puerta, no podíamos entrar. Venga, ¿estás ready? ¡Mam! ¡No mam! ¡Mam! ¡Estás ready! Nos vamos a hacer rutita de montaña, vámonos. Son las siete de la mañana. Son las seis. En Canarias. ¿Te ha gustado este alojamiento? Sí, no está nada mal, ¿no? Está de lujo. Acabamos de llegar al Visitor Center y aquí es donde me pides información, donde te explican todas las rutas de autobuses que hay, porque aquí tienes que coger autobuses hasta el punto donde empiezan todas las rutas de montaña, desde arriba, que es desde el Dove Lake. Aquí tienes que enseñar también el National Park Pass, porque sin él no puedes acceder a ningún parque nacional aquí en Tasmania. Y luego, si te apetece comer alguna cosita o tomarte algún café, que sepas que aquí hay una cafetería, la única que hay en la zona, sinceramente, así, eso, que sepas que aquí te puedes tomar un café tranquilamente o incluso comer algo. Antes de empezar, tu excursión por la maravillosa montaña de Creído. Ya hemos entrado y nos han explicado los horarios del autobús y nos han dicho que el primer autobús por la mañana sale a las 8 y 45 y que el último para subir sale a las 3 y media y para bajar, el último es a las 4. Así que si alguien viene, pues que lo tenga en cuenta y que no se quede arriba y que se le olvide coger el bus, porque nos han dicho también que son 3 horas y media andando desde arriba hasta aquí otra vez. ¡Voy! ¡Ah! No, no quiero esperar para el próximo. Gracias. ¿Qué te parece, David, estas vistas, eh? Es espectacular. Parece que estemos, no sé, en... Suiza. Y mira que nunca he estado en Suiza. Parece Suiza. No, es verdad, no sé qué parece. Esa es la montaña de Toblerone. Ahora sí que sí, hemos llegado ya al Dove Lake y nos disponemos a empezar nuestra ruta de 2 a 3 horas. A ver cuánto tardamos nosotros entre grabar, hacer fotos, etc. Y estas son las rutas, os enseñamos. Hemos llegado a la primera parada en nuestro circuito que vamos a hacer hoy y esto es Glacier Rock. Estas hermosas vistas que nos están fascinando. Parece un croma, pero no lo es. Es lo que estamos viendo todo el día. Mirad qué bonito. Aquí se ven los dos lagos. Este es el lago Lila y el otro y este es el Dove Lake. Otra de las razones por las cuales venir a Tasmania es por su increíble belleza natural. A los hechos me remito. Mirad qué impresionante. Este lugar es perfecto para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Cradle Mountain National Park es uno de los lugares donde llegan muchísimas personas para recorrer alguna de sus caminatas. Y es por esto que hay trekking para todos los gustos. Algunos recorridos son cortos que van alrededor del punto de información. Luego hay otros caminos medianos de varios kilómetros. Y aquí es donde empieza el famoso y mundialmente conocido Overland Track que termina a unos 65 kilómetros en algún punto. Y este dura 6 días. Quédate con nosotros para contarte más sobre este parque nacional. ¿Cuáles son las visitas imperdibles que ver en este lugar y también qué ver y qué hacer? Cradle Mountain, como ya os hemos dicho, es un lugar icónico de Tasmania y además es su símbolo. Esta además es la quinta montaña más alta de toda Tasmania. Esta se levanta alrededor de las cristalinas aguas azules del Lake Dove. Creando así unas espectaculares vistas del lago y las montañas. Y como es de esperar, toda esta zona es rica en fauna, en flora y además en hongos inusualmente diversos. Aquí es donde nos quedamos a dormir hoy. 600 dólares la noche nos ha costado. Conclusiones finales. ¿Qué nos ha parecido este día aquí en Cradle Mountain? A mí me ha parecido que ha sido una fantasía y te sientes súper conectado con la naturaleza y además no tienes nada de cobertura. Así que desconectas al 100%. Sí, eso es una de las mejores cosas. Nos ha hecho muy buen tiempo también. ¡Qué suerte! Que estamos agradecidos. Se han podido ver durante bastante tiempo las dos montañas de Cradle Mountain. Y también es de admirar que esté todo tan limpio y que lo respeten tanto. O sea, que es como tiene que ser, ¿no? Y además algo que nos ha llamado la atención es lo bien cuidado que están todos los tracks. ¡Mira qué vistazas! Tengo de behind. Estamos en el trayecto desde arriba de la montaña y nos vamos hacia el parking otra vez y hemos terminado las rutas de hoy. Estamos un poco ahora para el retiro en este bus a 30 grados y un poco destruyeros, la verdad. Pero bueno, todavía nos quedan dos horitas hasta Launceston. Y aquí el conductor... Aquí el conductor lo va a hacer fenomenal. Por aquí tenemos el mapa de Cradle Mountain y al red de Doris. Nosotros, desde aquí no se ve, ¿vale? Pero el You are here estaría como aquí, que es el Visitor Center, que está aquí al ladito. Y desde aquí puedes coger el autobús y tienes como varias paradas. Aquí tienes una paradita, otra paradita y si no te lleva, te lleva, te lleva hasta el Dove Lake. Y esa es la última parada. Nosotros, concretamente, hemos hecho la de coger el autobús desde Visitor Center, que nos deje en Dove Lake. Nosotros hemos hecho la de Dove Lake Circuit y es darle la vuelta al lago. ¿Y qué te pareció esto? La verdad es que es una etapa, un trekking súper sencillo, o sea, a nivel bajo. Pero también, porque como es el más famoso, le han dado la vuelta al lago con un paseíto de madera, el cual vas chafando todo el rato y no chafas, digamos, por montaña, que te puedes resbalar. Entonces está genial. Unas vistas espectaculares del lago y de las montañas, obviamente. A mitad de camino tienes como varios lugares para sentarte y hacer un mini picnic. O sea, que está genial. Y bueno, al acabar de dar la vuelta, hemos vuelto al refugio que hay aquí, donde hemos comido. Y luego hemos hecho una mini ruta. Hemos pasado por aquí, por el Lake Lila, y le hemos llegado hasta la Wombat Pool. Y si hubiéramos tenido tiempo, nos hubiéramos atrevido a subir al Crater Lake. Pero, como no teníamos mucho tiempo y el último autobús salía a las 4, nos hemos tenido que bajar corriendo. Aunque hemos disfrutado de unas tomas espectaculares de los dos lagos y de las montañas. Genial. Aquí tenemos algunas recomendaciones que antes de hacer cualquier trekking, todos deberíamos tener en cuenta. Desde ropa adecuada, caminos fáciles. Te recomiendan llevar un cortavientos, un polar, botas adecuadas, una mochila para pasar el día, con comida y agua suficiente. Crema solar, gafas y gorro, si también tienes, obviamente. Los trekking moderados o de nivel ya alto, para los más expertos. Te recomiendan llevar cosas ya más adecuadas para el frío, porque ahí arriba va a hacer mucho frío y además van a ser rutas más largas, de a lo mejor 6 horas, 7 horas, con lo cual, pues, una pala y papel del bate. Pues recomiendan, por ejemplo, equipo de primer auxilio, guantes muy importantes para el frío, para que no se te congelen las manos. Beautiful, one minute, definitely, tenéis. Aquí el tiempo cambia constantemente y pon aquí, en una misma hora puedes tener sol, viento, lluvia, hasta snow. Antes de venir a Cradle Mountain, antes de empezar a hacer tu ruta a pie, mira bien qué tiempo va a hacer, aunque esto no te lo garantiza nada porque el tiempo cambia cada hora. Y ya por último, simplemente nos queda explicaros una cosa muy importante a tener en cuenta cuando viajes por Tasmania y hagas road trips, que esto es el National Park Pass. Para entrar a todos los parques nacionales vas a necesitar una acreditación que te permita acceder a ellos, es decir, tienes que pagar. No es que si no la tienes no puedes acceder, sino que probablemente te la van a pedir. Una opción es comprar el pase para un solo día, en el cual vas a poder entrar a cualquier parque nacional o incluso varios en un solo día y el precio creo que ronda los 25 dólares. Sí, 20 o 25. Entre 20 y 30 dólares, más o menos. Otra opción, que es la que nosotros escogimos, que por 42 dólares por persona puedes entrar a cualquier parque nacional, en Tasmania, obviamente, por dos meses. Ya estamos cansadísimos, pero ha merecido muchísimo la pena estos trekkings que hemos hecho por Cradle Mountain. Una fantasía de lugar en este planeta Tierra. 100% recomendable, si venís a Australia, dedicarle unos días barra una semana, si podéis, a Tasmania, porque no os va a defraudar. Incluso un mes. Si pudierais, por pedir... Por pedir que no sea incluso un mes. Estamos fascinados por la belleza de Tasmania, su naturaleza, toda su fauna. Estamos maravillados y nos da muchísima pena dejar Tasmania. Pero igual descubrimos otro lugar espectacular. Igual de bonito que este o más. Exacto. Caso es que allá donde vayamos, lo que el destino nos tenga preparados, estaremos encantadísimos. Porque de eso trata la vida. De hacer cambios, adaptarte a ellos y disfrutar con lo que uno tiene y donde uno está. Y todos los cambios los recibimos con los brazos abiertos y dispuestos a vivir cada día felizmente. En definitiva, dedicarle unos días a Cradle Mountain, si estáis por aquí por Tasmania, porque vale muchísimo la pena. Es muy bueno. Y nos va a defraudar. Y hacer todos los trekking que podáis desde primera hora de la mañana, porque eso es otra cosa que recomendamos. Y hasta aquí chicos, ahora sí que sí, llegamos al final. Ha sido un placer, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y acordaros de darle el like, que así es como nos damos cuenta de si os ha gustado el contenido. Suscríbete si todavía no estás suscrito y nos estás viendo y así nos ayudas también un montón. Y acuérdate de darle a la campanita para que te avise de futuros vídeos. Y también comparte este vídeo a cualquier persona de tu familia, de tus amigos, quien sea, si te ha gustado, para que ellos también puedan descubrir este maravilloso lugar en la Tierra. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Yeribou. Yeribou. Y comida. ¿Pero qué te pasa en la veo? No sé. Comida. Bueno, en este parque nacional hace muchísimo frío. El que avisa no es traído. Es avisado. Es avisado. Hace mucho frío. Creo que estamos pasando el mayor frío de nuestra vida.